Nosotros mismos tenemos que llegar a esa conclusión. Este es mi negocio, esta es mi inversión, aquí es. Pero yo soy el que tengo que desarrollar el criterio para tomar esa decisión. No puedo permitir que alguien más, por más experto o por más experiencia que esa persona tenga, no puedo permitir que alguien más me diga en qué arriesgarme. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Siempre sacando en mi canal algún video de valor. Y en esta oportunidad a la comunidad que nos sigue, tanto en Facebook como en YouTube, vamos a presentarles a una persona quien también tiene su canal en Facebook, su canal en YouTube, quien también transmite conocimiento de valor. Y por eso yo considero que es uno de los influencers en Latinoamérica que vale la pena seguirlo. Para aquellos que no lo siguen, para los que le conocen, hemos tomado contacto con Ángelo Rico. Ángelo Rico es colombiano, vive ya años en España, y a partir de allí es que hace estas transmisiones de valor en su canal. Su canal comparte sobre educación financiera, sobre inversiones, sobre bolsa de valores, sobre la coyuntura actual, qué decisiones podemos tomar las personas, las pequeñas empresas. Entonces, a mí me parece importante poder escuchar en mi comunidad, en mi canal, a Ángelo, a quien lo voy a entrevistar en este momento. ¿Cómo estás, Ángelo? Acá es de día. Allá me imagino que estamos de tarde. ¿Cómo estás, Ángelo? Un gusto de estar en mi canal. Casi de noche. Hola, Jorge. Antes que nada, encantado de estar aquí contigo y decirte que sigo tu canal y haces un trabajo maravilloso. Un saludo también para tu fantástica audiencia. Y nada, que es un honor estar aquí compartiendo estos minutos con ustedes. Gracias, Ángelo. Gracias por tu presentación. Y bueno, vamos a lo que la gente está esperando. Quieren escucharte a ti. Yo creo que en esta coyuntura las personas están buscando, como digo yo, pepitas de oro que les pueda servir a ellos, a su pequeña, mediana empresa. Entonces, empecemos a hablar, creo que un tema que tú dominas es la bolsa de valores. Las personas, común y corriente, los que desconocemos sobre bolsa de valores, nos preguntamos en estos tiempos es, oye, y la bolsa de valores, lo hemos escuchado así de oídas, en estos tiempos tiene validez para invertir, así como los bienes raíces. ¿Qué hay de mitos y de verdades en la bolsa de valores? Yo creo que podemos empezar por ahí, para que nos hables de la bolsa de valores. ¿Cómo ves el panorama en Latinoamérica? ¿Cómo ves el mercado de la bolsa? Te dejo, Ángelo. No, mira, el primer mito que, gracias Jorge, el primer mito que yo creo que la mayoría de la gente tiene o maneja o con los que hemos sido educados, es que la bolsa de valores es para los ricos. Y resulta que la bolsa de valores es para volverse rico, sino que, dicho así, suena a que es algo fácil de hacer cuando es todo lo contrario, es muy difícil de hacer, es algo en lo que hay que arriesgar muchísimo y es algo que requiere de nuestra parte un buen entrenamiento y también una buena dosis de carácter. Pero la realidad es que la bolsa de valores es un vehículo, existen miles de vehículos económicos para construir capital. Por ejemplo, los bienes raíces es uno, la bolsa de valores es otro, es un hito y es uno en el que yo me he especializado. Solo por ponerlo en perspectiva. Yo ahora tengo 42 años. Cuando yo tenía 22 años, yo era un simple mensajero que ganaba el salario mínimo. Pero yo comencé a trabajar en el negocio bursátil en Colombia. Yo ocupé cargos como agente bursátil y gestor de dos fondos de inversión. Teníamos bajo gestión más de 200 millones de dólares. Trabajé en el front office de la tesorería de un gran banco en Colombia. Fui analista de inversiones, fui jefe de investigaciones económicas. Pero en el camino, en el trayecto, en ese camino profesional, en algún punto yo comencé a construir mi propio capital a través de la bolsa. Y a los 33 años, yo me pude independizar. Es decir, yo a los 33 años, pasé mi carta de renuncia y les dije, gracias por las oportunidades, soy feliz aquí, pero yo me voy. Y era porque ya estaba en ese punto donde tienes colchón financiero y donde tu trabajo ya se convierte como en unas cadenas que no te permiten tomar ciertas decisiones porque existe algo que se denomina conflicto de interés. Pero yo, de todo esto que acabo de mencionar, para mí lo más relevante y lo que yo le digo a toda la gente, mira, en mi caso, pero es mi caso, yo no quiero decir que lo mismo le vaya a ocurrir a todo el mundo, pero en mi caso la bolsa me sacó de pobre. Hay otras personas que fueron clientes míos en bolsa, que lo que los sacó de la pobreza fue vender arepas en una esquina y ahora tienen 500 puestos de arepa. O lo que los sacó de la pobreza fue vender botones, en mi caso fue la bolsa. La bolsa es un negocio como cualquier otro, en mi caso fue la bolsa. No es nada especial, simplemente es un negocio como cualquier otro. Entonces ese es el primer paradigma. La bolsa no es para los ricos. La bolsa es un vehículo económico que, teniendo el entrenamiento y teniendo el carácter adecuado, es idóneo para construir riqueza. Yo me iría con esto para comenzar. Ángelo, yo voy a tratar un poco de las preguntas que podría tener el pueblo, la gente común. Sí, señor. Bueno, entonces, otro mito o verdad es que por más aprendizaje que tengas de la bolsa, hay un margen no tan delgado, regular, donde tú no puedes predecir qué puede pasar en esa coyuntura, a diferencia de otros negocios, que dicen, yo tengo manejo respecto a este, yo tengo el control respecto a este negocio, cualquiera que fuera, pero respecto de la bolsa, el control no lo tengo yo, lo tienen terceros. O lo tiene la circunstancia, la coyuntura, qué mejor esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Donde los grandes millonarios que están súper asesorados con gente, pues, y paga, no pudieron perder y ya se están hablando de pérdidas de gente muy conocida en el mercado. Pero esos son los extremos, ¿no? Son extremos impredecibles que eso ha sucedido en cualquier giro y en cualquier negocio, no solamente a la bolsa. Pero hablemos del día a día, no en estas circunstancias. ¿Es verdad eso de que la bolsa es impredecible? O sea, ¿es verdad que en serio el control no lo puedo tener yo con mi conocimiento? Explícame esa parte, la parte operativa, ¿cómo es realmente aquello que se bajó las acciones del petróleo con esta coyuntura que ha pasado? Pero ¿cómo al pueblo común le podemos explicar cómo es el sistema, digamos, del manejo de la bolsa? Esa pregunta es muy inteligente, Alfaro, por lo siguiente. Mira, nuestro trabajo como inversionistas o como personas que asumimos riesgos no es adivinar el futuro, precisamente porque nadie tiene esa capacidad. Como personas que aprendemos a hacer negocios, todos los que hacemos negocios, puede ser compra y venta de casas, puede ser compra y venta de chucherías, puede ser compra y venta de acciones. Fíjate que todo se basa en los precios. Todo se basa en los precios. Pero yo puedo comprar una casa hoy o puedo comprar un departamento hoy o puedo comprar, no sé, algo que para mí sea un negocio lo puedo comprar hoy, pero todos los negocios tienen un determinado nivel de incertidumbre. Todos. Por ejemplo, este canal de YouTube, mi canal de YouTube principal, que tiene 300 mil suscriptores y el canal Invertir Aprendiendo, que es más pequeño, entre ellos dos, facturaron más de un millón de dólares el año pasado entre lo que genera el canal y los productos que se comercian en el canal. Pero entonces pregunto yo, es un negocio fantástico. ¿Qué tal que YouTube desaparezca mañana? Se acabó el negocio. No hay negocio. No hay. Ya se acabó. Ya capito. Ya se terminó. Entonces yo lo que digo es, todo lo que tenga un determinado potencial de generar beneficios, todo tiene un riesgo. Todo. Y en la posición en la que no nos podemos poner como personas que queremos hacer negocios, o que queremos emprender, o que queremos invertir, nuestra posición y nuestro trabajo no es adivinar el futuro. Nuestro verdadero trabajo es encontrar valor y a partir de allí comprender cómo monetizar ese valor. Esto aplicado a las inversiones, ¿qué quiere decir? Mi trabajo como inversionista, cuando nos convertimos en inversionistas, uno se convierte en algo que se denomina asset allocation. Uno lo que hace es asignar capital. Entonces, por ejemplo, yo asigno mi capital a fondos de pensiones que yo tengo, a fondos de inversión. También asigno capital directamente comprando yo mismo las acciones. Asigno capital comprando departamentos para alquilar o casas para remodelar o trasteros o parkings o lo que sea. Yo asigno capital. ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que tengo es que encontrar cuál es el verdadero, el valor escondido de eso que yo quiero encontrar. Entonces yo digo, esto vale 100. Y a partir de allí yo tengo que ser lo suficientemente paciente hasta que el mercado me lo venda a 50. Entonces yo encontré un valor fundamental de 100. Ese valor está escondido, eso no se está publicitando por allí. Uno lo tiene que encontrar y lo tiene que calcular. Y a partir de allí uno tiene que ser paciente hasta esperar a que el mercado, a través de la interacción humana que es la oferta y la demanda, me diga, mira, te lo vendo a 50. O mira, te lo vendo a 30. O mira, te lo vendo a 20. Que es, por ejemplo, lo que a mí me ocurrió aquí en España cuando recién llegamos. Aquí en España llegamos entre el año 2011-2012, que era la peor parte de la crisis inmobiliaria española. Y yo recuerdo, fuimos a alquilar un departamento en Barcelona, que es una gran metrópoli, y el dueño del departamento nos dijo, les vendo este departamento en 70 mil euros. Ese departamento quedaba cerca de la Sagrada Familia, que es uno de los distritos turísticos más importantes de Barcelona. Y antes de la crisis, ese departamento, que era un departamento de, creo que de 30 metros cuadrados, apenas tenía dos ambientes, una habitación, un baño chiquitico, y la cocina, sala, todo en un solo ambiente, ese departamento en circunstancias normales valía 200 mil. Entonces, claro, él nos dijo eso, y nosotros le dijimos, te decimos algo mañana. Entonces, inmediatamente investigamos, investigamos, y le dijimos, mira, tengo 55 mil ya, los tengo aquí ya, pero me están ofreciendo otro departamento allá. Entonces, necesito ya. Pero allí, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Una negociación. Yo encontré un valor oculto allí, que encontré su valor fundamental, y ahora está encontrando un precio con descuento, producto de la crisis. En realidad, uno se convierte en bolsa, es el experto en eso. Comprar acciones de compañías que tienen un gran valor fundamental, fundamental, pero con un gran descuento. Eso solamente se puede hacer en las crisis. Por eso es que, como personas que, como trabajadores, como personas comunes y corrientes, mucha gente viene desde abajo. Nosotros lo que debemos entender es que las crisis, es un momento en el cual, sencillamente, los activos cambian de dueño. El que me vendió a mí ese piso, era alguien que estaba quebrado, y yo era alguien que estaba emergiendo. Y ese apartamento cambió de manos. Igual ocurre con las acciones. Las acciones cambian de manos. Uno lo que tiene que hacer es enfocarse en invertir en activos de gran valor fundamental, con un gran descuento. Yo creo que allí está la clave de todo eso, pero esto es aplicable a todo, no solamente a acciones. Y fíjate que yo allí hablé de valores que yo puedo más o menos calcular. Yo allí no estoy diciendo, no, yo compré este departamento porque en dos años vale 500 mil. No, yo eso no lo sé. Yo lo que sé, o los números que yo tenía, era que ese departamento, hace un par de meses valía 200 mil, y ahora lo puedo comprar en 55 mil. Esos son los números. Yo no sé si eso, más adelante lo podría vender en medio millón, en un millón, en un millón. Entonces, no es el futuro, es saber manejar los números del presente. Es eso. Ok, Ángelo. Quiero un poco variar la pregunta y aprovechar de tu experiencia y lo que vienes difundiendo en tu canal, en tu página. ¿Cómo ves esta crisis? Yo he dicho en mi audiencia que estoy considerando lo que va a ser la primera vez a mis 54 años que voy a ver una crisis de esta magnitud. He visto crisis regionales, he visto crisis de determinadas áreas, de determinado país, pero una crisis mundial como esta, donde todo se paró, donde todo se frenó, por darle la prioridad a la salud, definitivamente, mis ojos no han visto y recién vamos a ver personalmente esto como una de las grandes crisis. ¿Qué vienes tú aconsejando a esa persona de a pie? Esa persona que, ¿cuál es la visión? ¿Qué mensaje estás dando? ¿Y cómo estás viendo tú a mediano plazo esta situación? ¿Quiénes debemos aprovechar? ¿Quiénes están en desventaja? ¿Qué giros, qué negocios crees tú, por ejemplo? Entonces, es una gran pregunta. ¿Qué giros, qué negocios crees que ya su sentencia de muerte con todo esto lo ves complicado? ¿Y qué negocios, cómo se está el mercado, cómo se está viendo a futuro? Cuéntanos tu opinión, Ángelo, al respecto. Vale, mira, allí esa pregunta es buenísima, Jorge, por lo siguiente, mira, no todas las inversiones son para todo el mundo. Entonces, yo allí, yo sé que ya maté un montón de gente, porque yo lo que digo es, a mí la bolsa no funcionó, pero eso no quiere decir que la bolsa la vaya a funcionar a otra persona, porque cada uno de nosotros tenemos perfiles de riesgo diferentes. Entonces, no, a todo el mundo no se le puede recomendar lo mismo, haz esto, no. ¿Por qué? Porque no todas las inversiones funcionan igual para todo el mundo. por ejemplo, dos personas tienen perfiles de riesgo, mira, esto es tan cierto que si tú tienes dos hijos, los crías igual, los quieres igual, los educas igual, van a los mismos colegios y uno prospera y otro fracaso. ¿Por qué? Porque son personas distintas, son personas, entonces, la misma inversión funcionó en uno de una forma y en el otro de otra. No sé por qué. En las inversiones es igual. Entonces, lo primero que yo le digo a la gente, mira, una inversión, tú no te tienes que acomodar a una inversión. La inversión se tiene que acomodar a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú inviertes en algo que puede ser la bolsa o puede ser un negocio o en una casa o en un piso, lo que sea, tú te tienes que sentir cómodo con lo que estás haciendo. Tú te tienes que sentir tranquilo. ¿De dónde parte esa sensación de tranquilidad y de comodidad? De que tú comprendes lo que haces. De que tú entiendes lo que estás haciendo. ¿Qué es comprender lo que uno está haciendo? Que uno entiende los riesgos que está asumiendo. ¿Por qué una persona se... Porque yo podría entrar en una inversión y me va bien y otra persona que no sabe nada entra y hace lo mismo y le va mal porque ella no entiende lo que está haciendo. Ella no comprende. Hay unos riesgos asociados que ella ni se los imagina. Entonces, eso le genera intranquilidad, desasosiego y esta persona se pone nerviosa y en cualquier momento hace algo indebido y mete la pata. Entonces, yo lo que les digo a las personas, mira, tienes que buscar en términos de inversiones y de negocios algo con lo que tú te sientas cómodo. ¿Qué es aquello que tú entiendes? ¿Qué es aquello que tú comprendes? Allí es donde está tu negocio o allí es donde está tu inversión realmente. Lo segundo, partiendo del hecho de que la mayoría de nosotros, hombre, creo que en Latinoamérica, pero es igual en Europa, es igual en los Estados Unidos, la mayoría de nosotros no somos ni príncipes ni princesas. O sea, no somos de sangre azul, que ya somos la tercera generación de terratenientes, no. La mayoría de nosotros venimos de familias trabajadoras que se han venido haciendo cosas con esfuerzo, etcétera. No somos hijos de empresarios la mayoría. Entonces, la mayoría de nosotros carecemos de mentalidad empresarial. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, este tipo de mentalidad empresarial es mucho más importante que el conocimiento. El conocimiento representa una parte, yo diría que entre un 20 y un 30% de tus posibilidades de éxito, porque al final de cuentas que tú tengas éxito o no tengas éxito dependerá de que tú tengas mentalidad empresarial. Mentalidad empresarial es apetito por riesgo, mentalidad empresarial es asumir responsabilidad personal, mentalidad empresarial es asesorarse de los mejores para tomar una decisión, mentalidad empresarial es liderazgo, mentalidad empresarial es esto, la mayoría la mayoría de nosotros carecemos de eso porque no lo vivimos en la casa. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Antes de tú invertir, tú tienes que desarrollar mentalidad y esta mentalidad parte de dos bases, una parte que es conocimiento, pero otra parte es pulir aquella parte del carácter que te dice, mira, si tú quieres lograr resultados te tienes que arriesgar, pero antes de arriesgarte no sencillamente te comportes como un kamikaze, antes de meterte en algo debes tener un conocimiento profundo acerca de lo que estás haciendo y si tú no entiendes lo que estás haciendo no lo hagas, que es un principio de las finanzas, sí, o por ejemplo cuando yo trabajaba en análisis de crédito en el banco que nos decía nuestro jefe, mira, si a ti no te cuadran los números de este solicitante no le prestemos y ya, o sea, yo le puedo, ¿por qué no te cuadra? Yo no sé, listo, entonces no le prestemos porque no cuadra, o sea, si te da mala espina es igual, si tú no entiendes no lo hagas, si tú no te sientes cómodo no lo hagas, si tú no sabes cuáles son los riesgos asociados no lo hagas, yo creería que ese es el principio y fíjate que no te he hablado de ningún negocio porque al final de cuentas es nuestra propia educación lo que nos mostrará el negocio es decir, nosotros mismos tenemos que llegar a esa conclusión este es mi negocio esta es mi inversión aquí es pero yo soy el que tengo que desarrollar el criterio para tomar esa decisión no puedo permitir que alguien más por más experto o por más experiencia que esa persona tenga no puedo permitir que alguien más me diga en qué arriesgarme porque esa persona no conoce detalles míos que van a influir de manera significativa en mis resultados eso es importantísimo entonces yo creería que eso es lo importante te tienes que educar para que tú para que cada uno de nosotros comprendamos cuál es el tipo de inversiones que tenemos que hacer eso es pero por ejemplo si a mí alguien me pregunta de inversiones está en hielo pero listo yo quiero ya decidí que quiero invertir en bolsa ¿qué hago? ¿qué hago? entonces yo le digo mira como todo en la vida es un proxy tú tienes que entender que primero es sábado que domingo y que tú te tienes que familiarizar con ciertas cosas y con ciertos términos que desconoces y que en la bolsa ocurren demasiado rápido y de manera imprevista entonces hay situaciones que tú no vas a saber manejar entonces lo primero que tienes que hacer es un proxy ¿qué es hacer un proxy? yo si a mí una persona me dice Angelo yo no tengo experiencia en bolsa nunca he invertido nunca he hecho nada nada entonces yo le digo mira mi sugerencia para que comiences es que inviertas en un fondo indexado en un fondo indexado que son estos fondos que replican al mercado que tú no tienes que hacer nada y a partir de allí corriendo ese pequeño riesgo tú vas a empezar a adentrarte en un mundo que es desconocido para ti pero yo lo que no le digo a las personas es métete de cabeza en esto que te va a ir súper bien no porque porque no lo sabemos esa persona es como cuando vamos a conducir nuestro primer auto atropellamos gente matamos viejitos atropellamos perros estrellamos el coche 10 mil historias es la primera vez que conducimos un auto y además ese primer auto no es un Ferrari edición limitada ese primer auto tiene que ser un auto de porquería para que lo podamos estrellar y podamos cometer errores eso sería a grosso modo como una pequeña intro que yo le daría a la gente para que empiece a tener esta aproximación a la bolsa claro ángelo tú lo que estás queriendo decir a grosso modo es así como nos dicen que hay que tener vocación para determinadas carreras para estudiar que eso tú lo sientes igual para ser inversionista uno debe adecuarse a lo que conocemos como aversión al riesgo no todas las personas tenemos el mismo miedo entre comillas el mismo miedo por llamar un concepto a determinadas cosas eso yo lo pongo como ejemplo no todos van a subir a la montaña rusa en forma inmediata tienes que ir despacito y ahí ya en el camino uno va adecuándose o aprendiendo eso es una gran verdad algo que te quiero preguntar ángelo también es sobre la educación financiera esta palabra es la más trillada la más mencionada y cada quien lo interpreta a su manera y hay gente confundida ¿qué cosa es la educación financiera? se resume en una idiosincrasia donde yo tengo que dejar de gastar se reduce en que yo debo gastar solamente al nivel que gana ¿en qué se reduce la educación financiera para las personas? me gustaría escuchar tu opinión de todas las personas hablan la frase más en redes sociales es edúcate financieramente ¿qué es para ti educarte financieramente? ¿tiene que ver con la cultura? ¿tiene que ver cómo me enseñó papá mamá? ¿qué es lo que vi? ¿tiene que ver con qué? ¿con una clase? ¿con una raza? ¿eso es un solo camino? ¿es un solo camino donde todos tenemos que estar en ese estándar? ¿la educación financiera es para todos y solo para algunos? ¿qué cosa es para ti la educación financiera? ángelo no mira la educación financiera parece un término trillado pero la realidad es que todo el mundo es pobre todo el mundo es pobre y podríamos estar hablando del obrero de una fábrica o del gerente de un banco este gerente de un banco es un esclavo porque no se puede ir hasta que la caja quede cuadrada él es un esclavo todo el mundo es pobre entonces pareciera que el término es trillado pero la realidad es que todo el mundo es pobre y si todo el mundo es pobre esto lo que quiere decir es que a todo el mundo le falta educación financiera y fíjate aquí lo siguiente mira porque muchas de las limitaciones financieras que nosotros tenemos parten de limitaciones mentales yo recuerdo yo crecí en un barrio pobre en la ciudad de Cali en Colombia ese barrio se llamaba el barrio popular habían asaltantes drogadictos mafiosos prostitución malos ejemplos malos ejemplos malos ejemplos yo me crié allí y todos mis amigos del barrio se criaron conmigo la realidad es que en algún punto del camino yo me comencé a educar financieramente comencé a leer libros el primero que se me atravesó fue el de Robert Kiyosaki y mientras yo leí estos libros mis amigos se juntaban en la esquina a tomar cerveza la realidad es que yo soy una persona hoy totalmente diferente no solamente en términos patrimoniales sino en términos de mi pensamiento soy totalmente diferente a mis amigos del barrio cuando yo los veo por Facebook porque algunos de ellos los tengo por Facebook o cuando los veo voy a Colombia los saludo son los mismos que yo dejé son los mismos son los mismos se ganan lo mismo trabajan en lo mismo hablan de lo mismo beben lo mismo son los mismos pero los dos éramos pobres todos éramos pobres todos íbamos por la calle todos éramos iguales por qué yo lo logré porque todo parte de qué es lo que tú le metes a tu cabeza entonces claro cuando tú le metes cuando tú le empiezas a meter vitaminas a tu cerebro una de las primeras cosas que uno empieza a comprender mira tú eres pobre listo te ganas el salario mínimo listo qué es lo que tú haces con ese salario mínimo te lo bebes te lo gastas en mujeres te lo juegas lo apuestas tú qué haces con eso entonces uno lo que empieza a comprender es que ese salario que parece chiquitico son semillas son semillas hay gente que sí hembra esas semillas pero hay otras personas que tiran esas semillas por allí y las botan entonces yo allí yo pensaría que hay dos vertientes la primera de ellas gestión del dinero no importa la situación económica que tú tengas ahora pero tú todos tenemos que llegar a un punto en el cual nuestro nivel de ingresos sea superior a nuestro nivel de gastos al principio es muy difícil que nuestros ingresos crezcan de manera rápida eso al principio no lo tenemos bajo nuestro control pero lo que sí está bajo nuestro control son los gastos fíjate que el Titanic se hundió fue porque pasó un iceberg y le hizo unos huequitos pequeñitos al barco eso no fue un torpedo que lo abrió por la mitad no los barcos se hunden es porque hay pequeños huequitos por donde entra el agua esos pequeños huequitos para nosotros son los gastos hormiga en qué te gastas el dinero en qué lo desperdicias cuáles son tus gastos fijos en qué se pierde el dinero dónde va y esto no solamente aplica para el que gana el salario mínimo porque yo tenía yo conozco mucha gente que gana 15 mil dólares 20 mil dólares pero están están de deudas hasta arriba y no tienen libertad financiera sino que son esclavos y es por el tema de los gastos entonces lo que sí es cierto es que hay gastos que podemos reducir y en esa reducción podemos ir en la línea de que nuestros ingresos en algún momento sean superior a nuestro nivel de gastos de hecho cuando nuestros gastos son superiores a los ingresos esa brecha hay que financiarla y ahí es cuando nos llenamos de tarjetas de crédito nos llenamos de deudas de libre inversión crédito de auto crédito de casa 10 mil historias no hay capacidad de ahorro por lo tanto no tenemos capacidad para asumir riesgos para invertir no hay nada no hay nada esa es una la otra que todos deberíamos entender y que debe ir paralela es que yo creo que a muchas personas les falta interiorizar que en ningún sitio del planeta se ha encontrado tanto oro como en el cerebro humano en ningún sitio en ningún sitio del planeta tierra se ha encontrado tanto oro como en el cerebro humano entonces esto y esto se lo leí también en un libro de yo no sé si fue de Kotler o de no me acuerdo del autor pero él decía mira las personas que se quedaron pobres en la era industrial son los que llegaron tarde a la era industrial las personas que se quedan pobres en la era de la información son los que lleguen tarde a la era de la información ¿qué quiere decir esto? que y esto ahora que uno está en internet uno lo entiende claramente la verdadera riqueza está en los servicios de alto valor agregado ¿de qué están compuestos los servicios de alto valor agregado? no están compuestos de máquinas no están compuestos de fábricas no están compuestos de empleados no están compuestos de infraestructuras grandes los servicios de alto valor agregado son intensivos en conocimiento esto lo que quiere decir es que si uno comienza a alimentar esto con la información correcta y queriendo Dios desde una temprana edad pero que esto no tiene fecha ni horario ni el calendario pero entre más uno le meta al cerebro cosas que te hagan ver oportunidades de negocios cosas que te sientas que te hagan pensar que tú puedes lograr cosas importantes o cosas que te inspiren o cosas que te motiven o cosas que te permitan ser más productivo con tu día todo esto va haciendo que tu cerebro vaya a un millón de dólares por segundo y en algún momento tú te disparas entonces fíjate que y eso es algo que yo lo hice desde muy joven yo por ejemplo yo cuando comencé a ganar buen dinero en bolsa yo seguía viviendo en un apartamento de 15 metros de hecho cuando llegaba a una visita yo me tenía que salir para que entrara a la visita y yo ganaba muy buen dinero pero yo mantuve mis costos y mis gastos muy bajos porque yo ya entendía que necesitaba acumular capital y segundo en el interin mientras todo esto ocurría yo me educaba y yo me capacitaba para poder ser alguien más productivo eso para mí esa es la clave y yo creo que esa es la educación financiera la educación financiera compone de dos partes primero que tú lo que tú ganes ahora no importa una parte tiene que quedar para ti en la forma de ahorro mientras ahorras te vas entrenando para que en algún punto podamos unir ese ahorro con conocimiento y claro el dinero con el conocimiento es lo que hace explotar las cosas porque allí es cuando tú conviertes el ahorro en inversión o conviertes el ahorro en negocios o conviertes el ahorro en potencial de valorización pero mira dinero sin conocimiento no funciona si no yo estoy cansado de ver hijos de papi y mami que arruinan a sus familias porque nacieron ricos pero no saben administrar el dinero entonces dinero sin cabeza no funciona ahora la cabeza sin dinero si funciona porque yo lo hice y mucha gente lo ha hecho pero ahora si tú tienes cabeza pero además tienes dinero explotas explotas porque tienes los dos componentes cabeza y dinero creería que esa es la esencia de las finanzas personales modernas eso sería desde mi punto de vista sería así más o menos oye ángelo gracias de verdad por tu aporte espero que no sea la primera vez esta conversación uno aprende de verdad aprende y gracias por aportar a nuestro canal algunas palabras algunos consejos algo que consideras dejar a nuestra comunidad que te está escuchando me gustaría escucharte ángelo no mira yo para rematar diría lo siguiente una noticia mala y una buena ¿cuál quieres primero? como siempre la primero dame la mala después terminas con la buena y la mala es que se viene la peor crisis económica de nuestra historia es la peor la peor tengo muchos clientes en Colombia pero en Estados Unidos en España pero sobre todo amigos míos que tienen cargos ejecutivos directivos en Colombia de compañías muy potentes que me dicen estamos en la inmunda no hay caja no hay se viene una terrible terrible crisis económica terrible en los Estados Unidos se han perdido casi 40 millones de empleos imagínate en Latinoamérica la que se viene la peor crisis económica de nuestra historia ahora es la peor crisis económica de nuestra historia todas las crisis son iguales el dinero cambiará de manos y para todos los que venimos desde abajo y que no tenemos infraestructura y no no han arriesgado porque no están invertidos no han hecho nada es una gran oportunidad si ellos se saben reinventar y si saben leer lo que está ocurriendo en términos de cómo está cambiando la estructura de la economía desde una economía offline hacia una economía online cómo están se están derribando paradigmas en apenas dos meses se derriban paradigmas que se igual iban a caer pero en 10 años ya cayeron entonces el tema es reinventarse y el tema es hacer la lectura correcta de lo que está ocurriendo para que encuentres tu oportunidad no la mía no la de otro la tuya la que te conviene a ti la crisis es oportunidad si sabes hacer la lectura adecuada para mí eso es eso es lo más positivo de esto dentro de todo lo que puede pasar oye te agradezco Angelo y para todos nuestros seguidores los que desean seguir escuchando temas oportunidades de inversión educación financiera todos los mensajes que nos deja Angelo aquí debajo va a haber una descripción para que den clip hacia su canal respectivo y yo agradecido por esta charla y a ustedes también esto no sería posible si no hay oyentes así que agradecido también con ustedes y hasta otra oportunidad donde podamos tocar otro tema interesante y de valor para el conocimiento que es lo que realmente te permite alcanzar la libertad financiera chao nos vemos Jorge hasta luego gracias